El 21 de agosto estuvimos conmemorando el aniversario de la creación de la Dirección Provincial de Vialidad, la cual fue un 21 de agosto de 1958, cuando nuestra provincia arrancaba. Recordemos que el 28 de junio de 1955 había pasado a ser de territorio nacional a ser provincia. Así que Vialidad Provincial fue un organismo que desde los inicios de la provincialización de Formosa fue consolidando un proyecto de provincia, conservando en un principio los caminos incipientes que la Dirección Nacional de Vialidad venía construyendo junto a Gendarmería Nacional, que fueron dos organismos que desde un inicio fueron haciendo los primeros caminos, las primeras aperturas, por ejemplo la Ruta Nacional 81, la Ruta Nacional 86, después estaba el ferrocarril. Bueno, fue necesario en estos inicios de nuestra provincia también tener un organismo provincial que consolidara una red vial provincial a los efectos de que todos los habitantes de nuestra provincia pudieran tener los caminos para el acceso, para tener un desarrollo provincial. También aprovecho la ocasión para saludar a todos esos grandes valores que tuvo Vialidad Provincial que nos indicaron el camino y que son un ejemplo para nosotros que hoy estamos llevando la bandera de este organismo. Así como decís, en sus momentos, en todo lo que fue la apertura de los nuevos caminos, la conservación, hoy estamos y continuamos con la consolidación, conservación de estos caminos. Así también Vialidad Provincial no solo está en el mantenimiento y la construcción de los caminos, la red vial, sino también en el manejo de los recursos hídricos, en la construcción de pavimentos en las localidades, en la asistencia en distintas situaciones de emergencia que tiene la comunidad, como pueden ser situaciones de inundaciones, situaciones de sequía. Así que Vialidad es un organismo operativo que siempre estuvo presente, que es el primero que está en cualquier condición de emergencia y el último en irse.